Un accidente ocurrido en una finca agrícola en los cantos de Parita en la provincia de Herrera mantiene a una persona en el cuarto de urgencia del hospital doctor Gustavo Nelson Collado en la ciudad de Chitré. La persona se encontraba realizando las actividades agrícolas y cae en una máquina cosechadora de maíz. Esta persona quedó atrapada al lugar. Llegaron unidades del cuerpo de bomberos y también en combinación con algunos de los compañeros lograron sacar de esta máquina a la persona y llevarla rápidamente al hospital donde es atendido y se recupera en estos momentos. Una situación que ocurre precisamente en una finca agrícola en la provincia de Herrera. Eduardo Javier Vega, TVN Noticias.